No sé qué hacer con esta puta traga Que me mata y que me embriaga Sin ella no sé vivir Soy feliz y dice que me quiere Pero cuando me desprecia Siento que voy a morir Siento que voy a morir Yo no sé qué es lo que siento Como me olvido de esta pena No sé si estoy enamorado, ilusionado Embrujado o enyerbado Pero la tengo que amar Pero me dice que no me tiene amarrado Ni encerrado, ni obligado Y yo no la puedo dejar Ay, qué traga, qué puta traga Que me mata y que me embriaga Tengo una traga por una ingrata Que si me llega el culo me mata No sé qué hacer con esta puta traga Que cuando el licor me embriaga Lloro y la quiero tener Me siento el esclavo de su amor Soy prisionero de sus besos De su forma de querer Y de su forma de mirar Yo no sé qué es lo que siento ¿Cómo me olvido de esta pena? No sé si estoy enamorado, ilusionado Embrujado o enyerbado Pero la tengo que amar Pero me dice que no me tiene amarrado Ni encerrado, ni obligado Y yo no la puedo dejar Ay, qué traga, qué puta traga Que me mata y que me embriaga Tengo una traga por una ingrata Que si me llega el culo me mata ¡This es una traga!